Yo soy Oshun, orisha mayor del Panteón Yoruba. Soy la encarnación de las madres ancestrales. Mi belleza es inigualable, rebosante de sensualidad, coquetería y gracia. Mi hogar es el río, donde mi energía fluye libremente. En compañía de mi hermana Yemayá, asisto a las embarazadas y las protejo durante el parto. Durante la concepción, ayudo a crear la placenta, protegiendo la formación del feto. Soy una fiel guardiana de la feminidad, por eso, no acepto que las mujeres sean maltratadas por los hombres. Aquel que ose levantar la mano contra una de mis hijas, será castigado con severidad. Las flores y las joyas son mis mayores tesoros, y mi aroma embriagador atrae a todos aquellos que buscan mi favor. Soy la inspiración de los artistas y los poetas, y mi esencia se refleja en la belleza del mundo natural. Mi energía es refrescante y sanadora. Otorgo bendiciones y prosperidad a todos los que me honran con respeto y devoción.